Lo que está sonando en Cuba nos llega desde Bayamo, donde ya dictaron sentencia contra los seis médicos que habían sido acusados de negligencia por la muerte del familiar de una dirigente del régimen de esa zona. Aunque el régimen tuvo que aflojar la acusación contra los médicos y reconocer las pésimas condiciones en que tenían que trabajar, en las que tenían que realizar su trabajo diario, de todas formas el tribunal terminó sancionándolo entre uno y tres años de limitación de libertad o prisión domiciliaria, como popularmente se le dice. Además no podrán ejercer su profesión durante el tiempo que dure la sentencia. Los acusados seguirán apelando este fallo y reclamándole a los responsables por la acusación, que son los familiares de la víctima que murió. Todos los juzgados laboraban en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Sus nombres son Rafael José Sánchez Vázquez, Joandra Quesada Labrada, Cristian Solano, Elizabeth Silvera, William Pérez Ramírez y Henry Rosales Pompa. Tuvieron que absorber a uno solo, al radiólogo, el que le tiró las placas porque no hubo manera de acercarle la acusación a esta persona. Señores, una anciana cubana fue asesinada en su propia casa en Matanza por una vecina para robarle 20 mil pesos. El hecho ocurrió el pasado lunes 15 de enero en el Consejo Popular de Alacranes, esto es en el municipio Unión de Reyes. La víctima, llamada Inés, tenía 83 años y residía en la finca Piloto. Fue allí donde otro vecino encontró su cuerpo sin vida y con signos de violencia. El régimen presume que en menos de 24 horas pudieron capturar a la asesina, a quien identificaron como una expresidiaria, identificada como Rebeca, con un largo historial de antecedentes entre los que se cuentan varios robos. Y que residía cerca de Inés, de la víctima, y samí además que esta mujer estaba sola. Terrible la violencia. Señores, se filtran informaciones de las negociaciones que mantienen en Washington, demócratas y republicanos, para conseguir ayuda para Ucrania. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque va a tener consecuencias directas para las políticas del parol humanitario y el CBP-1, que es el lugar donde se piden las citas de entrevista. El acuerdo entre las partes se presentaría el próximo jueves ante el Congreso. Según la agencia AP, las negociaciones actuales no apuntan a eliminar el parol humanitario o el programa CBP-1, sino a reducir las cifras de beneficiarios y disminuir las citas para asilo por medio de la aplicación CBP-1. Este es un aspecto crucial en las negociaciones. Es la limitación de la autoridad de libertad condicional utilizada por la administración Biden para permitir a ciertos asientos de migrantes permanecer en territorio estadounidense una vez que entren. Así que, atentos al jueves, señores. Porque el jueves vamos a tener noticias de a dónde va a parar. El parol humanitario y qué cambios se pueden hacer para solicitar los asilos políticos. Señores, tendencia en las redes el momento en que un crucero en plena travesía se encuentra con una balsa de cubanos en condiciones críticas que son rescatados por la tripulación del barco. Todo quedó captado en cámara. Durante nuestro crucero se presentó esta situación tan dolorosa unos balseros cubanos en un pequeño bote azul y casi destruido huyendo de la dictadura de su país en medio del inmenso mar. Qué tristeza tan grande. Nuestro capitán se dio cuenta, detuvo el recorrido, la tripulación fue a su rescate y nos informaron que llevaban varios días sin comer y ya estaban muy deshidratados. Era urgente y muy... Terrible. Una vez que los suben a bordo del crucero, el capitán tiene que asumir las responsabilidades por ello y solo los puede llevar hasta el destino, o sea, el lugar a donde van, o devolverlos a su base original. De cualquier forma, es la deportación lo que enfrentan, tanto si los llevan a México como si los regresan a Estados Unidos. Señores, esta noticia parece una burla. Desde Ciudad Ávila se anuncia que ha sido todo un éxito el plan de criar moscas soldado negro que sirven como proteína para el consumo animal. Ustedes oyeron bien, moscas soldado negro. Este tipo de cría lleva seis meses realizándose en la finca La Candelaria, a la que el periódico oficialista Gramma califica como finca banderada de la ciencia y la técnica. A la mosca le dan de comer frutas en mal estado, desechos de los comedores del área. Durante las pruebas también se le han dado de comer a la mosca frutos de aguacate, la yuca hervida y en su estado natural, la cáscara de la fruta bomba. Y dice que con esos nutrientes la mosca se reproduce rápidamente y ya piensa en hacer harina de larvas de mosca como alimento para gatos, perros, cerdos y gallinas. Las pueden hacer de dos formas, natural o procesadas para convertirlas en harina. Así que ya saben, el futuro de la comida del país pudiera estar asociado a las moscas negras. Soldado negro se llama. Señores, esta mañana en La Habana muchos cubanos quedaron asombrados por las piruetas que un avión realizaba en el cielo de la capital cubana a baja altura, dejando círculos de condensación flotando entre las nubes. El periodista cubano Lázaro Manuel Alonso reportó el hecho y explicó que había contactado al aeropuerto internacional José Martí y le habían informado que el problema era que había mucha niebla densa sobre el aeropuerto de La Habana, lo que limitó las condiciones de visibilidad para el aterrizaje de este avión y el despegue de otras naves. Así dijo el periodista, dijo, un avión debió maniobrar y desviarse a Cancún desde la terminal aérea, nos confirman que estas ahora mismo son operables nuevamente desde las 8 y 12 minutos de esta mañana. Así que los círculos que vieron, todo eso, no pasó de ser un avión pidiendo pistas, no se la daban, no había manera de bajar y tuvo que irse hacia otro lugar. Voló muy bajito, dejó esos círculos muy bajitos. Señores, guantanameros de a pie se están quejando del servicio de Internet que en exclusiva les ofrece Texas, cuando se los ofrece. Vean ustedes. El Internet aquí en Cuba está súper quemadísima. Cuando el gobierno le da la gana, se la tumba. Bueno, por el día el Internet no sirve, es por el gusto. La única hora que el Internet está más o menos buena es de 11 a 11 a 5 o 6 de la mañana. Y esto es, si ellos quieren, cuando le da la gana, se la quitan. En estos últimos meses ha estado con problemas, dificultad, ha estado pésima. A veces tú te conectas y entonces te salen los videos cada 20, 30 minutos, de ahí se va y no se conecta más durante 2 o 3 horas. Si llueve, el Internet se cae, no hay Internet. Si se nubla, el Internet se cae, no hay Internet. Ya, si se va la corriente, el Internet se cae, no hay Internet. ¿Para qué entonces yo pago mi Internet? ¿Para usarlo cuando ellos quieran? No, yo lo pago por usarlo cuando yo quiero usarlo. Esta noticia nos tiene muy contentos y orgullosos a todos nosotros aquí en La Media. El reconocido economista cubano-americano y residente en Miami, Rafael Marrero, acaba de ser designado como miembro del prestigioso Consejo Asesor de Industria de la revista Forbes. El doctor en economía, con más de 35 años de experiencia, es reconocido además por ayudar a los hispanos a conseguir préstamos gubernamentales para desarrollar las pequeñas empresas. Era además autor de importantes libros y seminarios para el desarrollo de la inversión y la pequeña industria en el mundo hispano y en los Estados Unidos también. El Consejo de Asesor de Industrias de Forbes, de la revista Forbes, es un lugar hiperexclusivo y selectivo. La nominación es un proceso riguroso y meritocrático. Por eso queremos felicitar a Marrero, quien además es un amigo de La Mega, de Mega TV y de nuestros programas informativos. Enhorabueno, Alejandro Marrero. Maravilloso. Nosotros seguimos con más aquí, en Mega TV, donde se decide la política.